Bueno señores bienvenidos a un nuevo vídeo, gente han salido nuevos datos, posiblemente alguna que otra filtración Hay cosas que todavía no están confirmadas por parte de estudio Wilcar, pero hoy os los traigo aquí sobre Ardo Bien, lo primero es que Ardo va a tener nuevas cinemáticas más amplias e importantes con la historia Ya sabéis que en Ardo 1 hemos tenido cinemáticas, ya sea a la hora de matar un boss final o a la hora de terminar con ese mapa Al final de ese mapa, pues sale una cinemática que te da inicio a un próximo mapa o que va a pasar a lo siguiente de acuerdo con la historia Te va explicando un poquito, ¿no? Pues bien, en el caso de Ardo va a ser un poquito más allá, o sea va a ser una cinemática mucho más importante, más amplia, o sea más extensa No durará un minuto, 30 segundos, a lo mejor durará incluso hasta 5 minutos, donde te cuentan un poquito que sucede Cómo Santiago llega ahí, de acuerdo, qué es lo que pasa, qué pasa con la historia de Ardo, etcétera, ¿vale? Y como digo, son cinemáticas súper importantes, así que habrá que estar atentos, seguramente develen cosas, ¿de acuerdo? Y ya os digo, ¿vale? Luego también se ha dicho que va a haber un nuevo sistema de recursos y personalización En este aspecto, uno ya está confirmado, lo de la personalización que ya os hablé ya en un anterior vídeo Que podríais personalizar, ya sea pues el aspecto de vuestro personaje, o sea, pintaros, ¿de acuerdo? Para camuflaros por alguna que otra zona, para que no os ataquen ciertos dinos También el tema de la vestimenta, ¿de acuerdo? También a lo mejor las monturas, etcétera Eso de la personalización ya estaba confirmado, aparte por el estudio Wilkart Pero lo del nuevo sistema de recursos habrá que ver No hay mucha información sobre esto, pero tengo intriga de qué va a ir el tema ese del nuevo sistema de recursos No sé si será a la hora de recolectar o algo que se modificará o se mejorará seguramente lo más posible ¿Vale? En mi parecer, ¿de acuerdo? Lo que yo creo Y es que seguramente el nuevo sistema de recursos vaya por ese estilo, ¿no? Luego también un nuevo enfoque en la historia, ¿vale? La historia va a estar más enfocada, ¿vale? No va a ser tan como AR1, o sea, que era la cinemática, te cuentan poquito y ya está No, como he dicho, esto tiene que ver con lo que acabo de hablar antes De las cinemáticas más amplias, más importantes Y esto del nuevo enfoque en la historia va más allá O sea, te van ahí contando, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con AR, ya sea AR1 y AR2, ¿de acuerdo? La historia de Santiago, qué pasa con Santiago, qué ha pasado en AR1, etcétera, ¿no? Así que ya os digo, habrá que ver, ¿de acuerdo? Dice aquí que va a tener un nuevo enfoque en la historia Seguramente también incluya novedades, ¿vale? Porque eso de un nuevo enfoque incluirá seguramente novedades Y ya os digo, también se ha dicho, ¿de acuerdo? Que va a tener un nuevo sistema de artefactos No va a ser los artefactos como lo conocíamos antiguamente Como en AR1, va a tener un nuevo sistema de artefactos Habrá que ver esto cómo funciona También se está hablando de la posibilidad de que llegue otra vez el tema del tech Habrá que ver eso, cómo lo llevan, ¿de acuerdo? Cómo se consigue, cómo podemos obtener ese tech Ese tech, disculpad Y las ventajas que nos daría ese tech Así que os digo, nuevo sistema de artefactos Tendríamos también en AR2 diferente totalmente al AR1, ¿de acuerdo? O sea que no sería igual, ¿de acuerdo? A la hora de ir a un artefacto, no sería totalmente novedoso, diferente Habrá que ver, ya que, como digo Esta información es un poquito, por así decirlo, entre comillas, filtrada Y tampoco está del todo confirmada por el estudio de Wilcar Algunas cositas sí, ¿de acuerdo? Pero otras no También se ha dicho que AR2 tendría, lo cual va siendo De día 1 de lanzamiento Tres mapas o tres planetas Esto es bastante posible Ya que, principalmente, en las cinemáticas que vimos Os dejaré ahí una imagen Se ve tres planetas, ¿de acuerdo? Incluyendo el planeta en el que está la cinemática O sea, ya sabes que en la cinemática Sale Santiago montado en un T-Rest, tal y cual Ahí ya él está en un planeta Así que yo creo que habrá, no tres, sino cuatro planetas ¿De acuerdo? Cuatro mapas, ¿vale? Aquí dice tres, pero supongo que será Sin contar en el que está Santiago en la misma cinemática ¿Vale? Os dejaré de todas maneras Una imagen a que me refiero, ¿de acuerdo? Que se ve tres planetas, ¿de acuerdo? Uno muy chiquito, muy lejano Y dos más grandes Y teniendo en cuenta que, aparte, Santiago está en uno ya ¿Vale? Así que, supuestamente, debería de haber cuatro Contando con el que esté Santiago, ¿no? Pero ya os digo, aquí dice que va a haber Día uno de lanzamiento, tres mapas, ¿vale? O tres planetas, entre comillas Enormes O sea, de unos tamaños bastante grandes Nunca he visto O sea, si por ejemplo, de los mapas de Aruno Los más grandes que habéis visto ¿Os creéis que eso es lo más grande? No, va a haber aún más ¿Vale? O sea, va a ser algo enorme Como dicen aquí, nunca he visto Así que habrá que ver Y luego, para terminar, también Deciros que los Dinos ¿Vale? Y la IA Va a tener un sistema Nuevo ¿De acuerdo? De la inteligencia La cual le permita dormir Es decir Los dinosaurios ¿Vale? Y la IA Los enemigos que encontraréis por el mapa ¿De acuerdo? Pues dormirán O sea, llegará la noche Y habrá Dinos Que evidentemente estén cazando Y otros que estén durmiendo Esto puede ser bastante bueno A la hora de domesticar O cazar Etcétera ¿Vale? Y también puede reidear Algunas tribus Como digo De esa IA La cual, como os comenté Iba a tener una inteligencia superior De acuerdo Una inteligencia artificial La cual era novedosa Y a la hora de atacar Pues evidentemente Te van a rastrear Etcétera Así que será bastante buena idea Pues eso Reidearles O atacarles Por la noche Ya que tendrá Esa opción de dormir Así que gente Esa es toda la información Que se sabe sobre Ardo De momento Como digo No cojáis todo Al 100% Cogedlo con pinzas Pero parece ser Que es una información Bastante fiable Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un día más Dejad vuestra la vez Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Vibri Chau